PUNTO PIERDE Hey, te ataco como una cobra Tranquilamente toda la rima seguramente me sobra Esta mi hermanito el Pablo que no cobra Me dicen de la plata, pero este garga la plata le sobra Entonces, no me jodas, tengo un estilo, te voy a matar El cero te arruino, mi estilo no podes ganar Que me espera de un cheto de Marplea que hoy se vino del country, papá Siente que sos re careta, siente que sos re careta No podes competir conmigo en free, yo llego a mi meta En serio te explico la rima, vos sos un cheto de mierda, escucha lo comía Te explico que la free tan solamente es mía, se puso poli porque es un policía Te tiro toda esta fucking sepultura, no vas a poder parar ahora Yo acabo tu tumba, hago tu fucking sepultura, escúchame no estoy en mi casa mamasa Porque mi casa es la fucking cultura, te lo digo, siempre conmigo Enemigo, te castigo, te castigo, sos testigo, enemigo Te lo tiro el freestyle, vos sos mi enemigo Yo soy un careta, al igual que vos con tus amigos Te lo tiro, siempre me acotepan, te lo voy a tirar Que le pasa a esta puta, te lo tiro de vuelta Que le pasa a esta puta, arro contra el arco del fucking legola Para la vuelta, muchacho 4x4, arro el que empezó Vamos, 30K1, dale papá, eh, dale Dale papá, dale, 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 larga Ey, te lo tiro siempre, lo voy a improvisar No vas a poder hablar, yo te voy a rematar Yo no soy de Mar del Plata, sino que Mar es mi rap Ey, Mar es tu rap, pero quedaste de lado El cielo te puede pucar con mi verso improvisado Fuiste, amigo, quedate de lado ¿Qué pasa? Tu amigo no te acompaña en ningún lado Ey, te lo tiro, rap improvisado No vas a poder pararte, pedazo de fracasado Dice que yo quedo de lado Pero con las dos rimas que te tiré, quedaste frustrado Quedé frustrado, pero vos sos incompleto En serio puedo meterte sos incompleto En cambio mi estilo es más completo Vos decís que sos de la cultura Siempre te vi en plaza de chetos Cállate, pelotudo, te doy un toque No vas a poder, te gano de un toque Decís que yo soy incompleto Prefiero que, prefiero ser incompleto Un chigno mediocre Ey, te trabaste Gil Eso demostraste que no sos bueno en el free Te puedo explicar que te trabaste Gil Y vos nunca fuiste a una plaza Pedazo de paquillo Cállate pelotudo, este desespera Te voy a tirar porque te voy a matar ay, vamos, no 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 ¡Pero tiempo! ¡VOLLE! 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 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 Tranquila, vente, yo a vos te arruino hermano No puedes entrar a ti como entro los Seguramente soy un mago, en serio Yo digo que no puedes entrar al beat como entro yo hermano Te regalaron la réplica, vinieron los reyes de magos Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, ey, fíjate a mi gota de testigo No la vas a flashar Porque la verdad que te tiro La realidad, yo te voy a matar Vos sos un chinito Pero esta, este rap no lo vas a poder imitar No lo voy a poder imitar Pero termino mi amigo Tengo todo el estilo, seguramente dentro al vinilo En serio me quieres explicar como hacer Entrar mi amigo Si te ponen un beat hermano, es para seguirle Te lo tiro si me cago de risa Porque yo soy un mago Me cago de risa Te lo tiro pelotudo No son estragos Me cago de risa Vos seguís el beat Yo sigo con tu paliza Seguís con mi paliza Pero me gusta Que te voy arruinando Y este topo se frustra Es un topo más rico Si usted se no me gusta Podría decirte y humillarte Que tu madre es puta A la siguiente 5 4 3 2 1 Amur La final Conmigo Conmigo ¡Ey! 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 ¡Ey!